Hola que tal amigos como estan? Muchas gracias por entrar a ver el video Mi nombre es Noé Oigan amigos estoy preparando una receta bien sabrosa Seguramente ustedes ya vieron el video que fue el video anterior Pero les voy a dar unos tips de cocina Que van a resultar sensacionales Y pues nada mas En este caso vamos a aprovechar el cascajo completo del pollo Osea que viene siendo el hueso, el cartílago, la piel y todo eso Para poder aprovecharlo en hacer otras recetas Yo les aconsejo que no tiren absolutamente nada de lo que están utilizando Porque en este caso lo vamos a utilizar ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a quitarle toda la piel y todo el hueso a nuestra pechuga de pollo Esta esta bien facil de quitar Simplemente con las manos la jalamos Y listo Y voy a eliminar totalmente la grasa de nuestra pechuga Esta sale por aqui Y voy a quitar la pechuga totalmente del hueso del pollo Listo Aqui esta nuestra otra pechuga Y el cascajo Este lo vamos a separar Perfecto amigos Miren esto es lo que quedo del cascajo Que hicimos del video anterior Del pollo a la mostaza También me quedo un pedacito de cebolla Y me quedo el tallo del brócoli Y solamente vamos a utilizar extra un ajo Entonces aqui la estufa ya tengo calentando aproximadamente 2 litros de agua Ok aqui lo ponemos Voy a poner tambien lo que salio de piel Y le vamos a agregar los pedacitos de vegetales o de lo que ustedes tengan Si tienen un pedacito de zanahoria se puede utilizar Si tienen un pedacito de apio lo pueden utilizar El chiste esta en que no se desperdicien las cosas Entonces le vamos a poner nuestra cebolla Nuestro ajo Y yo le voy a poner el tallo de nuestra brócoli Y eso es todo amigos Lo voy a tapar Y lo vamos a dejar hirviendo a fuego bajo Durante aproximadamente una hora Mas o menos No le vamos a agregar sal Y no le vamos a agregar absolutamente nada mas Miren amigos Cuando comience a hervir Este hay que clarificar Simplemente hay que quitarle toda esta mugre que comienza a salir Miren todo esto Todo esto Este proceso se llama clarificar Quitarle todo esto Esto ya quedo muy bien Entonces no se si les dije pero No le vayan a poner sal Porque cuando lo utilicemos en alguna otra receta Alli es cuando ya le agregamos la sal Entonces lo voy a dejar aqui hirviendo aproximadamente una hora Y pues nada mas Al rato regreso Esto ya quedo amigos Lo dejé hirviendo aproximadamente una hora Y hay que dejarlo a que se enfríe Ahora simplemente hay que sacarle Este Pues todas las piezas Hay que dejar Nuestro fondo totalmente limpio Y todo este resto Este pues yo lo voy a poner Aqui Y esto queda listo amigos Y este lo vamos a llevar derechito al congelador amigos Yo normalmente hago siempre esto amigos Porque podemos aprovechar nuestro fondo de pollo O nuestro caldo de pollo Como ustedes lo conozcan Y ademas de que se ahorran Andar comprando los Como se llaman Los cubitos de pollo Los cuadritos sazonadores Esto amigos Se los aseguro que es muchisimo mejor Les prometo que el proximo video que haga Voy a hacer utilizando este fondo de pollo Para que vean que podemos preparar Unas recetas Bien geniales Aqui le voy a dejar a que se congele Para cuando lo necesite De hecho aqui tengo poquito Que deje de la semana pasada Y pues nada mas Entonces amigos Esto es todo por el dia de hoy No me queda mas que agradecerles Por haber visto el video Mi nombre es Noe Les deseo que tengan un excelente dia Y muy buen provecho Hasta la proxima